Andrés Brecht, produciendo Bebecita quiere que le llegue A ella lucirse le encanta Se hizo toa, quedó toa joya Dulcecita como gole con fanta Con tempo sepa darte Le gustan los cantantes y maleantes Que le den su corte monigante Lo hacemos hoy día y mañana los dos aparte Te vuelves loca cuando te como toa Ni lo gile da porque la calma no le roba Y yo que te vi solita Puesta pa' mi bellaquita Mamacita que rica tú estás Vamos a verle una noche loca Y yo que te vi solita Puesta pa' mi bellaquita Mamacita que rica tú estás Vamos a verle una noche loca Vamos en una noche loca Quiere que te suba la nota Quiere que vence su boca Vamos a hacer un party pero a poca ropa Ella es fina conmigo y aprende fino Blakita y pura como la coca Le dais tu corte y la que soporte Chiquitita de porte como a mi porte Le gusta lo que le estoy haciendo un cuatro ponte Que este chamaquito ahora te rompe Y si te gusta gastar Yo conmigo mi G-Star Saliste con un stand Y te entra una noche que no podras olvidar Ponte en cuatro uñas que esta noche va a gritar maqueta San le quité la ropa a prata y su lente casal Fue pa'l cirujano a ponerse culo y pisto No vio con las pistolas y la chori no se asustó Es una locaria bellaquita Que no le cae sola siempre anda con todas sus amiguitas Pa'l viaje tengo un M y un pase rosita Anda con el carro así que hoy se te quita Lo verdadero gaster como el pater soy un rotar Mami tú me chingas como bonstar Esta gente ya rica la bota Y al que se mare en la disco tengo un parce que sin hasta otra tosta Y yo que te vi solita Puesta pa' mi bellaquita Mamacita que rica tu estas Vamos a leer una noche loca Y yo que te vi solita Puesta pa' mi bellaquita Mamacita que rica tu estas Vamos a leer una noche loca El hijo Mamiquita de la ropa Yo se que tu eres una loca Se luce con las amigas Yo abogada Luce con to'a la tropa Este camino de asaltante Y al perro que se jetone La glote con estensiones O le echan to' la globa en la boca Mientras te sube la troca Se que te gusta mi flow torrante Le gustan delincuentes No anti-choro traficantes Que sean vivos y sean mentes O que tenga vida de cantantes Y sabe que aquí le amo a este gormeuca Por como se lo hago a Forlexita Mi perfume es a la teoría A mi me gusta Que le di tu corte Y la que soporte Chiquitita porte Como mi porte Mucho gusto me presento El patrón del norte Te mordelono Y a ti te rompe Say yeah Chiquita culona Ella sabe lo que va No le gusta por adelante Le gusta por atrás No se asusta con mayores Ni menores de edad Pero se viene conmigo Porque yo soy un rockstar Say yeah Controlando el... Ella anda sola sola Solitaria Y yo ando solo Solo mero mero En busca del chinchin En busca del dinero Yo te quiero a ti De tu culo fui el primero Demore nuestro corte Pa' las redes una foto Y que la gila envió a soporte Y si salta un torpe En la guata el porte Que ando con la mafia colombiana Conectado desde el sur al norte Así que cuatro ponte Bebecita quiere que le llegue A ella lucirse le encanta Se hizo to'a Quedó to'a joya Dulcecita como co' de con fanta Como co' de con fanta Ya Oh, el chamaquito Dime los negocios ¿Quién sabe? 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 Andre, Bre, dímelo Daco Dímelo Nano Dímelo Catre De la Music